Pedro Rivera suma a sus anteriores competencias de fomento la de presidencia. Hombre de iniciativa asume una responsabilidad más ligada con su campo de trabajo, el derecho. Otro de los que continúan, Juan Hernández, sumará a sus competencias de empleo y empresa las de universidades. Él se queda sin turismo. Violante Tomás mantiene familia e igualdad de oportunidades y no le arroyo, sigue siendo portavoz del Ejecutivo para ella, es una nueva consejería, la de transparencia. El nuevo presidente ha reordenado la cartera de educación, le añade deportes y juventud. Al frente de ella estará Adela Martínez Cachá. López Miras le aparta de esta forma de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, su ámbito de trabajo natural. Ahora esa consejería cae en manos de una de las incorporaciones al staff regional, Francisco Jodar. Les vinculan así campo y las competencias de medio ambiente justo en un momento en el que la hoja de ruta para la regeneración del Mar Menor estaba ya trazada. Las acciones para recuperar la laguna ahora tendrán que gestionarse desde dos consejerías distintas. De toda esta reordenación resulta la nueva cartera de Medio Ambiente, Turismo y Cultura. Su titular es ya Javier Celdrán. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar